¿Puedo entender un poco esta situación? Estamos juntos, Felisa Micheli, que fue Ministra de Economía. Bienvenida, gracias por estar. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, ¿cómo se entiende una tasa de referencia del 60%, 5% en caje bancario y un dólar a 40 pesos? Después de que ayer habló el Presidente... Y hoy Marcos Peña. ...y hoy habló Marcos Peña. Es decir que estamos ante una situación descontrolada. El gobierno no puede, evidentemente, controlar esta situación. Nadie les cree de los actores económicos que les tienen que creer. Ni la población en su conjunto, ni los grandes operadores del mercado. Con lo cual estamos en una situación no solo ya de caos económicos, sino una crisis política... ...que empezó con una corrida cambiaria, que no supieron manejar. Terminaron yendo al fondo obligados, sin tener un plan, pidiéndole al fondo que sea el fondo el que marque el plan. Pero hay una cosa que nunca pudieron resolver, que es la falta de dólares de la economía argentina. Ni siquiera con el fondo. Porque si uno lee las 25 o 30 páginas que es el acuerdo con el fondo y sus anexos, hay solo un renglón que es importante. Que dicen que para el año 2019, o sea, para el año que viene, todavía el agujero de la cuenta corriente de la balanza de pagos... ...que vendría a ser la falta de dólares, va a ser del 4% del PBI, 3,6 exactamente. Con lo cual, ustedes se imaginan que ellos mismos están reconociendo que van a faltar unos 20 mil millones de dólares para el año que viene. Y que esos no se pueden conseguir en el mercado porque no pueden endeudarnos más. Nos han endeudado de una situación donde prácticamente no teníamos que pagar intereses de la deuda, a una situación donde los intereses en el gasto público ya son más que la suma de salud y de educación. O sea, estamos en una situación muy grave. ¿Para qué conduce todo esto? ¿Para qué conduce todo esto? ¿Para un gobierno que tiene que tener debilidad? Hoy la gobernadora criticó a Marcos Peña, Mario Eugenio lo criticó, dijo que no se puede hablar así sin pensar en lo que piensa la gente. Realmente es una situación muy compleja. Creo que estamos en un pésimo plan económico, si es que hay alguno. Hay plan económico. Es que yo creo que tampoco si estas cosas son inocentes. Hoy un periodista me decía, lo puedo decir porque lo dijo al aire, me estaba haciendo una entrevista y lo dijo al aire, que con gente que había hablado ayer de la Casa Rosada le decían que querían el dólar a 45, dejarlo en 45. Así se licuaban los salarios, las jubilaciones y yo se necesitaba mucho menos para, bueno, para bancar lo que sería el ajuste, faltaba menos. Entonces yo digo, con esa concepción que tienen de dónde descargar toda esta crisis en la espalda de los jubilados, de los maestros, de los profesores, de los empleados. Salarios. Salarios, somos nosotros, jubilaciones, los que estamos pagando esto, porque ellos se siguen enriqueciendo. Ayer el Banco Central vendió a las 10 de la mañana o 10 y media 300 millones de dólares a 31 con 40 y cerró a 34 con 10, con lo cual... ¿Alguien? Alguien que no es alguien indefinido, porque se los vendió a los bancos, hay una licitación, se sabe quién compró. ¿Qué hicieron después con esa plata? ¿Cómo se manejan en esos niveles? ¿Qué hacen con esos fondos? Esas ganancias rapidísimas, especulativas. ¿La vamos a investigar? La justicia argentina, Bonadio y compañía, ¿van a investigar algún día lo que está haciendo esta gente? Cuando dejen el gobierno, sí. Cuando dejen el gobierno, ojalá no estén estos jueces federales, que haya habido una renovación, que estos ya estén jubilados, porque la verdad que no tienen credibilidad tampoco como para solucionar ningún problema. Acá hay una crisis económica que afecta a lo institucional, afecta a lo político, pero también hay una crisis de valores, hay una crisis de credibilidad que es muy grande. O sea, yo la verdad que siento muchísima pena, porque hace apenas dos años y medio teníamos problemas. Yo no voy a... Usted sabe, Antonio, muchas veces nos hemos charlado, que yo no soy dramática y tampoco soy fundamentalista del kirchnerismo, que digo, bueno, estaba todo perfecto. No, había muchos problemas. Estaba el tema del cepo, había que resolver la falta de dólares también en ese momento. Pero se resolvió con ese cepo, que fue mucho más equitativo el reparto de la carga de esta falta de dólares. Ahora faltan dólares y ellos nos, de alguna manera, le dicen a la sociedad, ustedes se tienen que hacer cargo, paguen con su falta de consumo y su sacrificio, y con todo lo que ya no pueden hacer, paguen lo que los grupos económicos se están llevando. Porque acá hay ganadores muy claros, es decir, esta crisis tiene una contracara, no todos perdemos, eh. Ratazzi dice, a mí no me preocupa esto. Claro, es un tipo que debe tener millones de dólares en paraísos fiscales y cuando vuelve a la Argentina los gasta en comprarse cualquier cosa sin ningún inconveniente. Hay gente a la que esto le hace muy bien, no muy mal. Lo que pasa es que también, yo pienso que un gobierno tiene que estar ocupado de lo público, no pensando que el país es una empresa. Lejos está de serlo. Bueno, pero ellos siempre, todos los que más o menos miramos la realidad argentina con cierta objetividad, que un grupo comandado por Macri, lleno de empresarios, no podía hacer otra cosa que no era esto. O sea, se dijo, se habló en la campaña electoral, acá hubo una sociedad que eligió esto, y creo que también. Esa sociedad se tiene que hacer cargo, es decir, hay parte de esa sociedad que dijo, va a haber un cambio, quizás fueron engañados, bueno, hay que estar más atento y no dejarse engañar por esas cosas tan fáciles como dicen a veces, como dice esta gente. Me acuerdo de Menem cuando hablaba de la revolución productiva y del salariazo. Inolvidable. Esto es lo mismo, no vamos a ir al fondo, no vamos a devaluar, ¿se acuerdan? Además que vamos a parar la inflación que es re fácil, pobreza cero. Todas mentiras que nosotros sabíamos que eran mentiras, mucha gente evidentemente creyó. Y desde el primer día que asumieron, ya cuando votaron esa ley para pagarle a los buitres, más de lo que los propios buitres querían, ¿se acuerda la ley del Congreso? Uno dice, bueno, ¿qué puede pensar un acreedor que vos le pagas más de lo que él te quiere cobrar? Que esta gente está dispuesta a rifar el país y así fue como cada colocación de los bonos, participaron sus consultoras amigas, se repartieron honorarios por todos lados. Es decir, acá no hay nadie inocente de los del gobierno, hay un esquema de negocios que funciona muy bien, que se están enriqueciendo aún en esta crisis a costa nuestra, y que yo creo que es gravísimo porque la situación de la gente empieza a ser muy, muy grave. Hasta ahora duró un poco lo que había ahorrado del kirchnerismo, de lo que es la falta de endeudamiento que hubo en el kirchnerismo. El país estaba desendeudado, las familias también, las empresas también, pero ahora ya no hay nada. Pero un jubilado hoy cobra 200 dólares. 200 dólares. El salido mínimo, bueno, 10.000 pesos, un disparate. Pero ahora tenemos un micrófono, a ver, espérenme un segundito, vamos a cambiar el micrófono. Estamos viendo la cotización del dólar actual, 39.50 para la compra, 41.50 para la venta, fíjense el euro. 48 para la compra, 51 para la venta, estamos devaluados frente al real, inclusive devaluados frente al peso chileno. También frente al peso uruguayo. La Argentina tiene la moneda, me parece, más devaluada de América Latina. Creo que debe estar el guaraní por debajo nuestro, ¿no? Pero creo que estamos ahí. Ahora, a un país con una moneda que no vale nada, y el argentino no confía en su moneda. El destino es tremendo, porque o dolarizar o cambiar la moneda. Bueno, pero realmente hay que cambiar el programa económico primero, porque acá tenemos... O tener. O tener. O sea, o no tienen plano, tienen uno muy malo, y además está pésimamente conducido al malo o al que no tienen. O sea, acá hay unos errores, además de arbitraje entre tasa y dólares. Lo que está haciendo el Banco Central es inconcebible, ¿no? ¿60%? Por eso. ¿Cuánto es la tasa de un banco? ¿60% las reservas siguen cayendo? ¿Y un crédito cuánto estaría hoy? Sí, estaría, no sé, acaban de subir, pero pongamos que entre el 85% y el 90%. O sea, no puede haber otra forma de que esto, los bancos pongan una tasa más baja que eso. Pero además, ¿quién pide crédito, coño? Nadie. La gente ya... No hay inversión en este país, este país está parado todo el año, parado. Nadie consulta por cómo voy a agrandar, pero ya no digo una inversión de 500 millones de dólares, ¿eh? Ni de 300 mil dólares. Hay una pyme que quiera comprar una máquina. Si la capacidad instalada es mucho mayor de lo que se está produciendo. Si no hay consumo. Entonces hay soluciones. Cambiar ese plan económico, cambiar este rumbo, cambiar este no plan, cambiar este desastre que están haciendo, por una cosa consistente que vuelva a poner el eje en el mercado interno, en aumentar los salarios en forma real, o jubilaciones, o crear empleo. Y con eso se va a ir resolviendo todo lo demás. Esta cuestión del dólar tiene que ver con que la economía real está sumamente achicada también. Es decir, acá no parece y no se nota, pero la industria cayó 5 el año pasado, 8 este año. O sea, son números que asustan y que son muy difíciles de recuperar, muy difíciles de recuperar. Permítanme en la City conmigo. Está Paula Avellaneda del móvil. A ver, Paula, contanos qué está pasando en la City. Bueno, en la última salida el dólar subía de 40 a 41. Ahora está a 41 con 50. Hay gente que está comprando dentro de la casa de cambio, se ve bastante movimiento. Y la gente que pasa por la vereda, y la verdad que mira la pantalla asombrada. Dice, fui hasta la esquina, estaba un precio, volví y ya había subido. Sí, efectivamente, así es, porque estuvo subiendo durante toda la mañana. Cerca del mediodía había comenzado a bajar, luego de las medidas que había anunciado el Banco Central, pero la verdad es que duró poco. Hoy a la mañana arrancó entonces con un dólar a 35 pesos en las casas de cambio de la City porteña. Esto fue subiendo de a poquito, 36, 37, ahí dio el golpe más brusco, la subida más brusca de 37 a 40. Y luego había comenzado a bajar, finalmente subió de nuevo, ya pasó la barrera de los 41 pesos. Y la realidad es que no sabemos en cuánto puede llegar a terminar. Paula, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, nadie sabe en cuánto puede llegar. Bueno, acá que vivimos la historia, yo recuerdo corridas, recuerdo el 76, recuerdo el 75, uno leyó lo que pasó en el Cordobazo con un plan nefasto de Krieger Bacena, uno recuerda también con Martínez de Ola, Silla Rota, yo me la pongo como ejemplo a Silla Rota para que nos acordemos de la historia argentina. Después del plan de Men, en la caída de la Rúa, todos sabemos que esto termina, no tiene un buen final. No, no tiene un buen final. Y no lo tiene porque además están haciendo las cosas mal en este momento de crisis. Y que nadie les cree. Están mintiendo, por eso no les creen. O sea, si alguien dice la verdad, se le cree. Si alguien miente, nadie le cree. Y no es que no le cree la sociedad, tampoco le creen los mercados, que supuestamente son los suyos. Entonces creo que tienen un problema gravísimo, que no lo van a poder resolver. Ojalá que esto no sea tan cruento como fue el final de la convertibilidad. Ojalá que el presidente recapacite y por lo menos se desprenda de parte de su gabinete y ponga gente técnicamente capaz, aunque sea para pilotear estos momentos tan críticos. Porque si no, lo que vamos a tener, y creo que a eso están apuntando, yo creo que en ese sentido sí tienen una idea, que es a generar una recesión tan grande que después el dólar, a 45 supongamos, ya sea como una puerta de competitividad para que vuelva a haber más exportaciones, para que la gente no viaje. Entonces van a decir, vieron, nosotros no pusimos cepo, pero nadie va a poder viajar porque el dólar va a ser tan caro que entonces se puede llegar a ahorrar esos 8 mil, 10 mil millones de dólares que hoy se gasta en turismo. En fin, al no plan solamente tienen una variable, que es esto del dólar. El Fondo Monetario Internacional tampoco sabe qué hacer. Ya fracasó, sí. Tengo noticias de que también piden la renuncia de Dujovne, que están muy furiosos con el manejo que se ha tenido en estos días. El panorama es sumamente complicado y da mucha pena porque a mí, no más que preocuparme, me indigna porque teníamos problemas en el 2015, pero han destruido todo lo que han tocado. Si vamos al tema deuda, estamos 100 mil millones de dólares peor, porque eso es lo que hoy debemos de más. ¿Dónde fue la deuda? Me gustaría saberlo. Nadie me puede decir cuál fue el proyecto de infraestructura o de inversión que esa deuda financió. Nadie lo he preguntado. Si vemos en materia de inflación, estamos muchísimo peor. Si vemos en materia de energía y de tarifas, estamos muchísimo peor, porque son impagables, porque están dolarizadas, que lo hicieron ellos. Si vemos en materia de déficit fiscal, estamos muchísimo peor, porque la recaudación cae, y cae porque ellos quitaron impuestos. Y si vemos en materia de igualdad, estamos en la desigualdad más absoluta, porque la transferencia de ingresos que hubo de los pobres a los ricos, por decirlo en simple, de la sociedad en su conjunto a los sectores poderosos, fue muy grande. Entonces también estamos mal. Y en materia de empleo, cuando se fue el gobierno anterior, estaba en 6,5, ahora estamos casi llegando a 10. O sea, no hay nada que hayan mejorado. Cayó el PBI, cayó la industria, nada han arreglado. Entonces a uno que se esforzó mucho y que dejó muchas cosas de su vida en hacer cosas como pagarle al fondo monetario, como tratar de mejorar las cuentas de los bancos, para que pudiera haber devuelto un sistema financiero después de la crisis. En fin, me parece como que duele mucho que se despilfarre un capital que se había logrado y que otra vez haya que volver a empezar. Creo que nos quieren dejar una Argentina destruida para que no la podamos reconstruir. Pero hay una cosa que es muy importante de la Argentina, que tiene una capacidad de recuperación y de gente que la tiene clara para hacerlo, que llama la atención, que a mí me da orgullo. Es decir, y además como que yo digo siempre, la dictadura de Pinochet duró 16 años, la nuestra duró 6, allá no se juzgó, acá se juzgó a Videla, murió en la cárcel, y tardamos mucho, ¿no? Porque la lucha de los organismos de derechos humanos y todos los que siempre estuvimos en ese reclamo de memoria, verdad y justicia. En esa lucha. En esa lucha. Decíamos, nunca va a llegar el momento. Y llegó el momento. Entonces me parece que el argentino, la sociedad argentina, tiene esa capacidad de recuperarse y creo que esta gente también va a tener que dar cuenta de lo que están haciendo, que evidentemente son negocios para sus amigos y para aquellos que forman su gabinete, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que lo que llama la atención, siguiendo con sus palabras, es que después del mensaje de ayer, el día aumentó una enormidad. Hoy habló Marcos Peña, volvió a aumentar. Y la sensación que uno tiene cuando habla el presidente, o habla Marcos Peña, o habla Duhovne, o habla algún ministro, Caputo, es como que a mí no me hablan. Me hablan los mercados. Y hoy los mercados los traicionaron. Claro, porque también ellos tienen un conflicto adentro de la alianza gobernante si la miramos en términos de sectores sociales, digamos. La alianza gobernante está compuesta por sectores sociales que juntaron intereses para llegar al gobierno. Los sectores financieros, los sectores exportadores, ciertos sectores industriales, que hoy está rota esa alianza. Porque hay los sectores de logra pública, porque hay una reconfiguración de esa alianza gobernante. Se están peleando todos con todos, no en términos de personas, en términos de posicionamiento por su lugar en las distintas actividades económicas. Los exportadores están chochos con este dólar a 45. Imagínense, o a 41,50 hoy, que según ese periodista que me entrevistó por la mañana dijo al aire que lo querían llevar a 45. Fíjense ustedes, sin hacer nada, hoy los ojeros, por ejemplo, no tienen retenciones. Se van a llevar los que no vendieron, o que pudieron aguantar, que no liquidaron, porque además no liquidaron acá, lo tienen por ahí, vendieron y en una cuenta en el exterior, porque ahora no es obligatorio liquidar. Lo van a liquidar a 40 y pico, y esa ganancia financiera, sin hacer nada, se la va a llevar todo ese sector. Por lo tanto, ellos quieren a rajatabla que esto ocurra. La industria, por otro lado, no quiere una devaluación tan grande, la quieren para poder vender, pero para importar insumos básicos y maquinarias, este dólar es una patada.